Cruz Roja es una entidad de voluntariado. Para nosotros las personas voluntarias son un pilar fundamental, pues gracias a su predisposición y al trabajo que día a día realizan, conseguimos dar respuesta a todas las personas vulnerables que realizan una demanda en Cruz Roja. No voy a adornar la respuesta en absoluto. Esta campaña es necesaria porque en España se pasa hambre, así como suena. Hay miles y miles y miles de familias que cada día no pueden comer directamente. Y por lo tanto, ante una situación como esta, lo único aceptable moralmente es echar una mano. Cada uno con lo que pueda y con lo que quiera, pero no vale mirar hacia otro lado. Bueno, yo creo que cualquier ayuda es fundamental. La ayuda de las grandes empresas, de las pequeñas empresas y de cualquier persona a título individual. Cualquier ayuda es bienvenida, es más que necesaria, para mejorar la calidad de vida de miles de personas en situación de emergencia social. Para nosotros la radio es un medio de comunicación único y muy accesible, principalmente porque es cercano, llega a cualquier lugar y además atiende y da respuesta a cualquier generación, a cualquier colectivo. Entonces, eso hace que, gracias a la difusión que se ha hecho de la campaña Kilos de Solidaridad, muchas personas han escuchado que Cruz Roja, la Fundación Solidaridad Carrefour y el Grupo Prisa organizaban esta campaña y se han accedido a un hipermercado y han querido colaborar con esta acción que hemos puesto en marcha. La radio, yo siempre digo que es lo que más se parece a la vida real y por lo tanto en la vida, cuando te encuentras a alguien con dificultades, lo primero que te sale es echarle una mano. Tampoco te lo piensas mucho ni tomas grandes precauciones. Así que en una situación de gravedad tan extrema como la que estamos viviendo, la radio sirve de catalizador, de nexo, de unión, para compartir sentimientos, para compartir emociones y para difundir mensajes. Y creo que la radio, sinceramente, y lo digo con orgullo por la parte que nos toca, ha sido una pieza clave, decisiva, en el éxito de esta campaña Kilos de Solidaridad. Bueno, yo creo que estamos hablando de una campaña que ha sido todo un éxito porque estamos hablando también de un país especialmente sensible, solidario y comprometido. Y como decía al principio, estamos hablando de la aportación de miles de clientes que son el reflejo de la sociedad española, que se ha comprometido y siempre se compromete con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Bueno, esto se suma que hemos tenido el honor de desarrollar esta campaña de la mano de los grandes como son Grupo Prisa y Club Roja. También ha sido un éxito porque creo que nos hemos hecho una alianza tripartita, principalmente la Fundación Carrefour, el Grupo Prisa y Club Roja y creo que hemos aunado para conseguir que la campaña tenga las dimensiones que ha tenido y esto lo ha beneficiado claramente. Y luego, como algo significativo, sí que decir que hemos tenido donaciones de ciudadanos que nos han donado el carro lleno de productos, no ha sido solo un kilo. Y luego tenemos ciudadanos también que se han acercado a los hipermercados, independientemente de qué fueran a comprar, que no era su objetivo, y solo por conocer esta iniciativa se han acercado al hiper, han comprado productos y los han donado. Esta campaña ha sido un éxito porque este país es cojonudo, porque es verdad que nos quedamos en muchas cosas que tienen que ver con el ruido y con la bronca y con la división, que quizá forman parte de nuestro carácter o no, pero no me importa. Esta campaña está siendo un éxito porque la inmensa mayoría de gente de este país son personas que merecen mucho la pena. Y que hacen bueno aquel dicho o aquel verso de un poeta persa que hace ocho siglos dejó escrito que si no eres capaz de sentir el dolor ajeno, no eres digno de que te llamen persona. Bueno, pues hay millones de personas en España que merecen la pena y por eso esta campaña es un éxito. Gracias. 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 Gracias.